¿Les va cómo están? Acá estamos en otro Sábados de Hermandad con Andrés Bernengo. Una mañana preciosa. Acá yo estoy en Montevideo. Les cuento que Andrés está en Punta del Este porque después me preguntan. Andrés es uruguayo, estudió agronomía en nuestra Universidad de la República y luego se fue a estudiar a Estados Unidos en la especialidad de arboricultura. Así que estamos, se puede decir, con el Señor de los Árboles. Me encantó eso. Me parece que va a ser una mañana de mucha riqueza, así que espero que la disfruten como la estoy disfrutando yo desde el día que arreglamos este vivo porque sé que no va a tener desperdicio, sé que vamos a aprender muchísimo y que además vamos a disfrutar como siempre lo hacemos. Estamos con un grande, como todas las mañanas, con Andrés. ¿Cómo andás? Bien María, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Excelente, excelente. La verdad que disfruto. Qué linda mañana. Sí. Como pasa casi siempre cuando las noches son muy frías, si están despejadas, las mañanas son muy soleadas. Si está despejada la noche, la mañana puede ser muy soleada y eso la hace muy linda, ¿no? Por lo menos a mí que me gustó mucho el sol. Correcto. Aparte de cantidad de árboles ya brotados, o sea, ya se palpita la primavera. Los líquidámbar están ahí en el mundo. Mirá, ahí nos están diciendo que nos están escuchando desde Córdoba, desde Algarrobo, Chile, Loreto, qué lindo. Sigan contando dónde nos escriben. Bueno, Andrés, dijimos que íbamos a empezar con lo más básico dentro de este tema que nos convoca, los árboles, el cuidado, cómo plantar, cómo podar, en fin, lo dejo en tus manos a los tips. Bueno, creo que primero estaría bueno poner un poco en perspectiva, ¿no? El tema de los árboles. Y los árboles, o sea, son los seres vivos más longevos y grandes. De la Tierra, ¿verdad? Sin ellos sería imposible la vida en la Tierra y tienen millones de años de evolución, ¿no? Y en ese proceso de evolución ellos se han también asociado a otros organismos, como los hongos, que ahora está muy de moda el tema de los hongos, los documentales y demás, pero está buenísimo porque ponen una cantidad de cosas en perspectiva. Los humanos también estamos asociados a los microorganismos, todos sabemos qué pasa cuando consumimos antibióticos, ¿no? Tenemos problemas en el estómago. Entonces, nosotros también necesitamos los microorganismos para vivir. Y los árboles y los hongos, bueno, se han desarrollado una relación simbiótica en donde se benefician mutuamente. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Esa evolución se dio naturalmente en los hongos, ¿verdad? Nosotros, los humanos, lo que hemos hecho es que hemos sacado los árboles de su entorno natural y lo hemos introducido en un entorno que nosotros hemos creado muchas veces, no en los jardines. Entonces, nuestro objetivo, nuestro trabajo es, digamos, tratar de replicar esas condiciones de crecimiento para que ellos puedan crecer de la mejor manera posible. Y acá es donde se genera la mayoría de los problemas al no entender cuáles son las necesidades de los árboles para crecer de forma adecuada. Entonces, un poco creo que la charla de hoy era repasar algunos de esos temas de cómo manejar los árboles, de qué cosas no deberíamos hacer, qué cosas podemos hacer. Creo que viene un poco por ahí lo que habíamos charlado, ¿no? Exactamente. Exactamente. Otra cosa que es importante calcar es que los árboles no tienen la oportunidad de levantarse y de correrse del lugar si las condiciones son adversas. Ellos han tenido que son muy valientes y han desarrollado mecanismos para subsistir. Nosotros tenemos la posibilidad de, si tenemos una situación adversa, no vamos por otro lado. Es muy interesante esto que acabas de decir, ¿eh? Es muy interesante y lo deberíamos de pensar más antes de plantar un árbol, ¿no? Exacto. Él no se va a poder mover nunca. Ahí va a quedar para mucho. Entonces, cuando nosotros sacamos un árbol de ese tono natural y lo estamos poniendo en nuestro jardín, tenemos que ser conscientes de todo este tipo de, de todos estos temas, ¿no? Y lo digo ahora al principio porque, lamentablemente, nos llaman a nosotros cuando ya hay un problema. Y a veces tenemos que hacer malabarismos o tratar de hacer lo mejor posible para revertir esas situaciones. Situaciones que lo que generan es estrés. Este, este, y el estrés, si bien es irreversible, ¿no? Hasta cierto punto, como las personas, cuando estás sometido a un estrés, le van a suceder cosas, ¿no? Se le va a caer el pelo, este, o otro tipo de, o se van a enfermar, ¿verdad? Porque el estrés lo que genera es una alteración total del sistema. Este, entonces, el estrés que nosotros le generamos a los árboles por diferentes, en diferentes situaciones, este, también van a alterar a su sistema, ¿no? El sistema árbol, que está todo interconectado. Las raíces, este, con la parte que vemos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de, de, de todo este tipo de cosas que le hacemos a los árboles. Sobre todo, hay mucha gente que compra, que compra propiedades por, por los árboles. Y después, uno ve en el proceso de construcción o de, de, de reforma de esas, de esas casas, que se, que se hacen cosas que afectan negativamente a esos árboles que, por algo, compraron esa propiedad y están haciendo cosas que, que van a afectar y hasta, tal vez, llevar a la muerte. Entonces, es importante que entendamos estos temas básicos, pero son fundamentales, que son, digamos, como el ABC, este, que, que guía todos nuestros procedimientos, ¿no? Entender realmente en profundidad, eh, el sistema árbol y todo el, 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 el entorno que ellos necesitan para, para estar en su esplendor, ¿no? Que eso, para eso los, los tenemos en nuestro jardín, para que se vean lindos y que duran muchos años. Este. Andrés, ¿sabés qué? Hay una cosa que tú dijiste que, que me encanta porque es muy simple. Bueno, me encanta, es la realidad, pero, pero me gusta que es muy simple. Tú dijiste, nosotros sacamos los árboles de donde ellos estaban y los pusimos donde nosotros queremos, ¿verdad? Ahí me parece que está el kit del asunto, el punto número uno a la hora de plantar un árbol o cualquier planta. Si nosotros miráramos más de donde vienen esos seres vivos, esas plantas, y les buscáramos una situación parecida, lo más parecida posible, en todos los aspectos, luz, suelo, ¿verdad? Ahora, tendríamos plantas y árboles, árboles, plantas, el árbol es una planta, plantas mucho más saludables. Exacto. Y parece difícil, pero no lo es, porque hoy con Google puedes encontrar casi todo. Sí, y en realidad este era el punto, el primer punto que quería mencionar, ¿no? Que es el sitio, que es una variable que no podemos cambiar. Por ejemplo, un jardín en la playa va a estar sometido a ciertas condiciones climatológicas y de tipos de suelos que no vamos a poder alterar el clima, no lo podemos alterar, ¿no? Su posición a la sal, al viento, al frío, ese tipo de cosas no la podemos cambiar nosotros. Podemos modificar el suelo hasta cierto punto, pero entonces tenemos que elegir especies que van a funcionar en el sitio donde lo vamos a plantar. Por ejemplo, no vamos a plantar un mango en el sur de Uruguay, seguramente no sobreviva. Tal vez en el norte del país sí, o qué sé yo, a veces cuando se... En Inglaterra que quieren plantar palmeras, ciertas especies de palmeras no van a funcionar, como el coco en Uruguay no funciona. Entonces, no plantaríamos un taxodium, un ciprés calvo, en un lugar que es árido. Pero seguramente no le vaya muy bien, entonces el sitio es el punto de partida, ¿no? Este, geográficamente dónde nos encontramos. Porque si no, vamos a estar luchando. Yo acá en Punta del Este fue un proceso de experimentar un poco qué especies funcionaban y qué especies no, y a lo largo de los años, bueno, me he dado cuenta que las especies que mejor han andado son las nativas, no es un lugar donde a veces no vengo por un mes o que estoy fuera del país, y las especies nativas son las que mejor han funcionado acá, son mucho más, digamos, guerreras, requieren menos mantenimiento. Entonces, tenemos que ser conscientes también de ese tipo de cosas. O sea, qué tipo de mantenimiento le podemos dar, todo eso nos define la selección de especies, ¿no? Sí. Y bueno, luego, creo que ya definimos qué especies, cómo gestionamos, ¿no? Cómo gestionamos este árbol. Desde la plantación, que hablamos de temas básicos de la plantación, ¿no? De darle las condiciones iniciales de crecimiento ideales, tanto de los sustratos que tratamos de incorporar materia orgánica para que sirva de retención de agua y de nutrientes para esas etapas iniciales del árbol, entutorar esos árboles para que tengan estabilidad, el sistema radicular no se mueve y se pueda establecer. Eso es muy importante. Y muchas veces no son un gana. Hablamos del tamaño del pozo, el doble de ancho que de profundo, no enterrar los árboles porque no sólo el árbol, el cuello del árbol, o sea, la parte aérea no está diseñada para estar bajo tierra, ¿no? Vamos a ver que se empieza a pudrir la base del tronco, empiezan a crecer raíces que le dan la vuelta al tronco y lo terminan estrangulando. Entonces, sí podemos plantarlo un poquito. Se trangula a sí mismo, ¿verdad? Se trangula a sí mismo. Eso es muy común en árboles que se plantan profundo. Entonces, tenemos que plantarlos un par de pulgadas por encima del nivel del suelo, no fertilizar ese árbol en el primer año, ¿sí? Porque realmente lo que queremos, o sea, plantar un árbol que viene de un vivero, ¿no? En el vivero está en condiciones ideales de riego permanente, de cuidados, y cuando lo pasamos a tierra estamos, digamos, estresando, principalmente un estrés hídrico, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El árbol ya está en una situación de estrés, si nosotros lo fertilizamos, lo estamos estimulando a que crezca, lo vamos a estar estresando más. Entonces, el objetivo cuando plantamos inicialmente en el primer año es establecer ese árbol, ¿no? Qué importante lo que acabás de decir, porque estoy segura o pienso que muchos hubiéramos pensado exactamente al revés. Si bueno, ahora lo plantamos le vamos a poner bastante fertilizante, ¿no? Y que le vamos a ser bárbaro. Ese sería el razonamiento que haría el común denominador, ¿no? Así que es muy importante lo que tú acabas de decir. El tema es que tenemos que pensar, ¿para qué estamos fertilizando? ¿Para qué? ¿Estamos apurados? ¿Por qué estamos tan apurados de que ese árbol crezca? Claro. Primero tenemos que dejar que se afiance en el lugar que está, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en un principio es darle las condiciones para que ese árbol pueda desarrollar un sistema radicular que es lo que va a soportar la vida de toda la parte aérea, de su crecimiento, ¿no? Si tenemos un sistema radicular que ya de entrada está condicionado, ¿no? Porque no hicimos un pozo apropiado o porque las condiciones por fuera de ese pozo hay compactación, tenemos que considerar todo eso. El árbol, a medida que va creciendo su sistema radicular, sí o sí tiene que seguir expandiéndose para poder absorber nutrientes y agua, para soportar toda esa estructura aérea que va creciendo año a año. ¿Verdad? Sin duda. Entonces, nuestro objetivo principal es darle las condiciones ideales de crecimiento, sobre todo pensar por debajo del suelo, que es lo que va a sustentar todo lo que suceda en el resto de su vida. El tema del entutorado, el objetivo del entutorado es que el árbol no se mueva y ese sistema radicular, para que ese sistema radicular se pueda establecer bien. Pero una vez que ya está establecido el sistema radicular después de un año o un poco más, el entutorado ya lo podríamos sacar, no es necesario mantenerlo. En realidad estamos haciendo un daño porque es como que lo estás creando una situación, digamos, artificial, ¿no? Es preferible que el árbol esté sometido al viento y que vaya acostumbrándose a eso y desarrollando madera de reacción, por ejemplo, para ir haciéndose más fuerte. Andrés, nos pregunta acá, Luciano Cetro, habla de un anti-shock. ¿Tú qué pensás del anti-shock? No conozco ese producto, es un producto... Bien. O sea que no vamos a hablar de lo que no sabemos. Adelante. Macrosorb, dice que se llama. ¿Cuál? Macrosorb. No lo conozco. Pero me imagino que debe ser algún tipo de gel para retener humedad. ¿O son... ¿Qué pensás del anti-gel y tú, Andrés? Yo no... Honestamente, jamás he usado gel. Y no ha sido un producto que vaya a determinar... Que haya determinado si un árbol que yo he plantado sobrevivo o no. Bien. Tú decís que se puede ir por otros caminos, que no necesitamos eso. Yo creo que se puede, a ver, en situaciones extremas, ¿no? En donde vas a plantar árboles muy pequeños y en un volumen alto, lugares donde tenés poco acceso o vas a ir poco. En esas situaciones, por ejemplo, un proceso de reforestación, podría ser factible para aumentar un poco la supervivencia. En un jardín en donde nosotros tenemos acceso a los árboles y lo vamos a ver todas las semanas o todos los meses, me parece que no es necesario. Creo que es más importante en invertir en el sustrato, en invertir en buenas plantas, en plantas de calidad, comprar plantas en viveros en donde sean conscientes de que no solo hay que manejar la parte aérea del árbol en el proceso de producción de árbol, sino manejar también el sistema radicular, ¿no? Que el proceso de cuando se van cambiando las macetas sea el adecuado, se vayan podando raíces. El sistema radicular lo podemos afectar desde que la planta germina. ¿Sí? Entonces, hay veces que compramos árboles en el vivero, lo sacás de la maceta y todas las raíces le están dando la vuelta. Entonces, no podemos tomar esa planta y plantarla así porque ese sistema radicular va a crecer siempre así. ¿Sí? Entonces... Enseñanos, enseñanos eso. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, básicamente sacamos las macetas y hay raíces que están dando la vuelta, ¿no? Sí. No las cortamos después que hace el codo, ¿verdad? Si hace un codo de 90, ahora lo estoy mirando así, ¿verdad? Hacer una raíz de calidad. No la cortamos acá, porque si la cortamos acá esas raíces van a seguir siendo en esa dirección, así. Bien. Vamos un poco más adentro y la cortamos acá para que puedan salir en varias veces. ¿Sí? Perfecto. Entonces... Hay que tenerlo en cuenta. ¿Perdón? Que lo vamos a tener en cuenta. Sí, tenemos que invertir mucho más en la etapa inicial y si invertimos más en la etapa inicial, vamos a tener que invertir menos más adelante. Vamos a tenerla. Es interesante, muy interesante. Lo mismo, quería pasar al tema de la poda, ¿no? La poda, el trabajo más intenso lo debemos hacer cuando los árboles son jóvenes, ¿sí? Para formarlos o eliminar ciertas ramas que a futuro nos van a generar un problema. Muchas veces yo creo que no se hace un buen manejo del árbol después que una persona compra un árbol, lo planta en su jardín, lo deja ahí y no se hace un manejo adecuado de la estructura del árbol. Sí tenemos que tener en cuenta de que los árboles tienen una arquitectura determinada, ¿sí? Tienen una forma determinada, ¿verdad? Un liquidamba que imaginamos hoy tiene una forma particular, ¿no es cierto? Sí. Y eso es lo que compramos también porque jugamos con las formas, ¿verdad? Cuando uno... Sí. El paisajismo se juega con las formas y las texturas y demás. Sí. Entonces, cuando podamos tenemos que ser conscientes de que ese árbol tiene una arquitectura, no lo podemos... no deberíamos afectarlo, ¿sí? Pero sí muchas veces vemos árboles, quiero tener algo... bueno. Con una estructura, por ejemplo, con tallos codominantes, ¿sí? Con tallos que crecen así, ¿sí? Desde, por ejemplo, desde la base tenemos dos troncos que van creciendo y van compitiendo por ser el líder. Eso a largo plazo lo que nos genera es un punto muy débil desde donde salen esos dos tallos, ¿sí? Se genera lo que se llama corteza incluida, que es la corteza que está creciendo entre ellos. Y luego con el tiempo, cada tallo se transforma en un árbol y se crean fuerzas que pueden hacer que... Se rajan, se rajan muchas veces, ¿verdad? Se rajan. Entonces, no solo es un riesgo, ¿sí? Es un factor de riesgo muy alto, sino que también nos arriesgamos a perder ese árbol. ¿Sí? Bien. Porque la herida que queda muy grande o porque ese árbol ya queda completamente balanceado. O mismo en casos extremos que son como dos árboles saliendo de la base, perdemos uno y del otro lado no hay sistema radicular. Entonces, si hacemos un manejo cuando el árbol es joven, ¿sí? Invertimos un poco de tiempo cuando el árbol es joven, vamos a tener un árbol desde un punto de vista estructural mucho más salvable. ¿Qué haces tú cuando... lo ideal sería no comprar un árbol que, como tú nos mostraste, tiene esta forma, ¿verdad? Lo ideal sería comprar un árbol que ya esté... Lo ideal es que los viveros ya le den, o sea, ellos son los que tienen la oportunidad de cuando el árbol es joven, afentarlo. Y ya entregan un árbol preparado, ¿no? Entonces, también creo que tenemos que entender el concepto de que la mayoría de las enfermedades, mismo que nosotros sufrimos, son por temas energéticos, ¿verdad? Estamos sometidos a un estrés, nos bajan las defensas, ¿verdad? Nuestro organismo pone toda su energía en tratar de atender ese problema y descuida otras partes, ¿no? Claro. Entonces, cuando los árboles son jóvenes, como cuando las personas son jóvenes, tienen la capacidad de recuperarse mucho más rápido. Claro. ¿Verdad? Bien. Eso... Me encanta ese paralelismo permanente con el ser humano porque es tan gráfico que nos va a ayudar muchísimo para recordar. ¿Viste? Está muy bueno. Eso es muy didáctico, Andrés. Me encanta. Continuemos. Pero hagamos una cosa. ¿Sabés que tenemos muchos viveristas que participan de estos vivos ahora o que quedan grabados y los escuchan? Bueno, así que está muy bueno, pero hagamos de cuenta que ya tenemos un árbol y que el árbol que tenemos tiene esta forma. ¿Qué nos vas a recomendar? Bueno, depende. Si el diámetro de los tallos codominantes no es demasiado grande, hay que ver cada caso en particular, podemos eliminar uno. Lo ideal es eliminarlo cuando el árbol es joven, cuando tiene un diámetro de 10 centímetros o menos. ¿Sí? Sí. Si el árbol ya... Y que esto me pasa habitualmente. Si el árbol ya es un árbol adulto y tiene una codominancia, lo que podemos hacer es subordinar a uno de esos tallos. Podemos reducirlo. La otra opción, si esa no es una opción, podemos instalar sistemas de cableado que van a evitar que esos dos tallos se dividan. Bien. Hay especies que naturalmente generan ese tipo de crecimiento porque su estructura es así. Entonces, en esos casos, las podemos trabajar de esa manera. Otros casos no, simplemente que no se manejó cuando el árbol era joven. Bien. Entonces, creo que el concepto es que cuando el árbol es adulto, tenemos que intervenir lo menos. Tenemos que... ¿Adultos a partir de los tres años, Andrés? Depende de la especie. Sí. Imagínate, una sequoia de tres años. Claro, claro. Está en su niñez. Entonces, todo es relativo a la especie. Relativo. Sí. Perfecto. O sea que podemos resumir que los árboles de crecimiento rápido son maduros antes en el tiempo en relación a los de crecimiento lento. Ahí también tenemos un parámetro para tomar decisiones. ¿Cuándo sería adulto una palmera butiá? ¿Más o menos en qué momento de su vida? Podemos preguntarle a los viveristas. Hay ciertas palmeras, por ejemplo, el coco chileno que empieza a florecer, creo que después de los 30 años. Ah. Entonces... Bien. Bueno, creo que el concepto, María, que me gustaría que les quede claro a la gente es que a medida que el árbol va envejeciendo tenemos que tener mucho más cuidado en someterlo a situaciones de estrés. ¿Sí? Porque ese... Imagínate que ya es una estructura muy grande que necesita mucha energía para mantenerse viva. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo estresamos le vamos a generar una situación adversa desde un punto de vista energético. ¿Sí? Quedó clarísimo. Además hiciste ese paralelismo con nosotros que es clarísimo, ¿no? Un niño, viste, que se cae, se corta, se quiebra y al ratito ya está jugando al fútbol. Nosotros nos caemos, nos quebramos y queremos jugar al tenis y quizás estemos un año para poder jugar porque primero, ¿no? O sea, es buenísima ese paralelismo para que nosotros podamos usarlo con los árboles. Me encantó. Me parece que es muy gráfico, muy educativo, muy... Está muy bueno. De todos modos, tenemos que cada uno de nosotros poder saber cuándo un árbol es adulto y ya sabemos que todos los árboles llegan a la adultez en diferentes momentos. ¿Hay algo de eso de que cuando mide 10 centímetros de diámetro el árbol es adulto o no? No, no, no. 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 Pero, a ver, a una persona adulta tampoco, si la exigís demasiado, también vas a ver, no vas a poder responder. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando un árbol es adulto en todos los procesos, desde la poda hasta la fertilización. ¿No? Si nosotros estamos estimulando a un árbol adulto con cierto tipo de fertilizantes, sobre todo por desamitrógeno, para que crezca y crezca y crezca, estás llevando al límite, ¿no? A su maquinaria para mantenerla. Lo mismo es si a un árbol adulto le hacemos una reducción drástica de altura a un desmoche, ese árbol va a utilizar toda su energía en restablecer una copa. Eso es un proceso que desde un punto de vista energético es terrible, ¿no? Entonces, se pueden hacer reducciones de altura, pero mucho más controladas y se deberían hacer a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Queremos reducir este árbol? Bueno, perfecto. Vamos a hacerlo, planificarlo en llegar a nuestro objetivo final en tres años, por ejemplo. ¿Sí? Qué interesante. Bien. Perfecto. O sea que vos le vas haciendo balanceadamente, se me ocurre, y dices, bueno, este año estas cuatro o cinco ramas, al año siguiente cuatro o cinco más, y al tercero hasta llegar al final. ¿Sería algo así? Al objetivo final. Sí. Bien. Y nunca, y nunca todo el árbol, nunca, como decimos, mutilar, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un tercio del árbol? Eso de, eso de un tercio, no, no, yo no me baso en porcentajes, sino porque también digo, es difícil identificar cuando estás jugando, ay, le saqué un tercio, le saqué un cuarto, o sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque el desenlace puede ser, puede ser fatal. Este, entonces, las podas en árboles adultos las deberíamos planificar de otra manera que de los árboles jóvenes, ¿sí? Perfecto. Podemos hacer podas en verano, la gente piensa que no se puede podar en verano, bueno, pero ¿qué tipo de podas estamos haciendo en verano? Podemos podar ramas secas, ¿verdad? Podemos hacer una poda sanitaria, podemos eliminar ramas que puedan presentar un riesgo para una propiedad, o si es un área que es muy concurrida, ese tipo de podas las podemos realizar, lo que no podemos hacer, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está sucediendo en verano con los árboles? ¿Qué proceso se está dando en el verano? ¿no? Primavera, verano, ¿qué es lo que está sucediendo? Está con todo su follaje, ¿no? Captando la mayor cantidad de energía solar posible, generando crecimiento, y también guardando reservas en su sistema radicular para el próximo año, ¿sí? Entonces, si nosotros eliminamos gran parte de esa maquinaria, que son las hojas, y en los árboles jóvenes, los tallos también, la fotosíntesis, si nosotros eliminamos esas hojas que nos generan, que son las que transforman la energía solar en otro tipo de energía, ¿no? Como los carbohidratos, ¿sí? Estamos condicionando a ese árbol para el próximo año. Mirá, qué interesante. Nunca lo había pensado, Andrés. Qué bueno. Sí, sí, desmitificar un poco esa poda invernal, ¿no? Cuando el árbol está pasando ese estrés de frío más grande, podar, a ver qué decís tú. Bueno, ahí depende de si es caduco o es perenne, o perenne. Ahí también hay una diferencia importante que creo que nos olvidamos muchas veces. Sí, el árbol va a reaccionar diferente de acuerdo a la época del año que lo podés, ¿no? Si vos, por ejemplo, en el entrado del otoño haces una poda, en mi opinión va a ser más favorable que en pleno invierno. En el otoño también. El árbol está activo y inmediatamente si hiciste la poda de forma correcta vas a estimular un crecimiento de callo que va a empezar a cerrar esa herida, ¿no? ¿Y el comienzo de la primavera? En el comienzo de la primavera, bueno, pero pensemos, si nosotros, pero depende de la poda, ¿no? Depende de lo que queramos esa poda, claro. Acordate que al principio de la primavera es cuando se empieza a movilizar la energía dentro del árbol, se empieza a transformar ciertos carbohidratos en el sistema radicular a formas más solubles y se empieza a mover, se empiezan a mover esos carbohidratos por el árbol, empieza a dar la brotación y hay un consumo muy alto energético para desarrollar obras, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mirá los Cercis. Sí. Los Cercis, ¿en qué etapa están ahora? ¿Los? ¿Los? No te escuché. Por ejemplo, Cercis. Cercis. Sí. Bien. Los Cercis, Cercis canadiense y Cercis chinense. Sí. ¿Qué están haciendo? Están... Están... Están empezando a crecer, están empezando a brotar, ¿no? Están todos... Bueno, por ejemplo, el de acá de casa está todo... ya está todo florecido, ¿no? Florecido. Entonces, está florecido, tuvo que invertir mucha energía en esas flores, ¿sí? Pero no tiene hojas. Está sin hojas. Entonces, ya hubo un pico de consumo energético. Después va a haber otro pico de consumo energético para el desarrollo para el desarrollo de hojas. Claro. Y si lo puedo... Estás... Le estás quitando... Le estás quitando estructura, ¿no? Para generar energía. Entonces, tenemos que siempre... Y esto ya vamos a otro nivel un poco más profundo y es la bioquímica que sucede dentro de los árboles. Pero tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Sí? De que los tallos, las raíces son órganos en donde se acumulan reservas energéticas y que se movilizan. Bueno, las ramas son autónomas, no tienen... Movilizan la energía para la producción de hojas. Entonces, si estamos quitando esos órganos donde se guardan, ¿no? Son como baterías. te puedo hacer otra analogía también, ¿no? Este... Un camión necesita una batería muy grande para arrancar, ¿verdad? Sin duda. Una batería mucho más grande que un auto chiquito. Sin duda. ¿Verdad? Entonces, un árbol adulto y grande necesita una batería, una reserva energética muy alta, ¿verdad? Para arrancar nuevamente. Entonces, no afectemos esa batería porque capaz que no brota completamente, capaz que empieza a trincherarse y empieza a sufrir. Este... Un árbol más joven necesita mucho menos para arrancar y para continuar este... continuar subsistiendo, continuar el movimiento. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, empezamos a ver las cosas de otra manera. Y... todas las cosas que le hacemos a los árboles se tienen que basar en esos principios básicos de cómo funciona el sistema árbol. ¿Verdad? Bien. ¿Te parece que nos falta algo más? Estamos con la poda. ¿Nos queda algo más que quieras decir? ¿O pasamos un poco al tema de cuando se va a construir y se mueve un árbol de lugar y todo ese otro tema tan... tan complejo interesante para tratar hoy? Sí. No, a mí el otro tema que me quedaba mencionar como importante es el tema de las enfermedades y plagas que aparecen en nuestros árboles. Sí. Podemos seguir haciendo analogías con las personas, ¿no? Las enfermedades y los problemas ocurren cuando hay algo que dentro de nuestro sistema no está funcionando bien. Cuando estamos expuestos a ciertos factores, ¿no? Que nos afectan nuestro sistema inmune que llevan a que nuestro organismo esté gastando energía en otro lado y descuide el sistema inmune, por ejemplo. muchas veces ¿no han visto un árbol estresado que florece? Sí. ¿Sí? Y bueno, va a florecer muchísimo menos, ¿no? Yo he visto muchos árboles que los estresás y florecen. Ellos tienen como una... o sea, asignan recursos de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, la... Supervivencia. Dejar descendencia. Dejar descendencia antes de morir. Claro. La reproducción. Entonces, todo va en esa dirección, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Las enfermedades aparecen porque hay un desbalance en el medio de crecimiento. O nosotros generamos un estrés por ciertos factores. O se fertilizó mal o en el momento correcto. O la zona de crecimiento tipo de suelo no es el correcto. O le falta agua o tiene agua de exceso. Entonces, las enfermedades aparecen son oportunistas. ¿Sí? Se descuidió algo y ellos aparecieron. Entonces, si vemos que hay enfermedades recurrentes en nuestro jardín, en los árboles, por ejemplo, qué sé yo, cochinillas o otro tipo de plagas, tenemos que pensar si no hay algo en nuestro sitio que esté generando un estrés y está trayendo esas plagas, ¿no? Muy bien. Para eso, yo siempre digo un jardín en equilibrio, un jardín donde no uso fertilizantes, donde no uso, especialmente para mí son muy dañinos los insecticidas, que mato no solo el pulgón, pero además del pulgón maté la maricosita y maté el San Antonio que se me iba a comer el pulgón. Entonces, si llevamos unos jardines un poquito más cuidadosos con el medio en general, seguro vamos a tener plantas más saludables. Soy totalmente contraria. Además, si tú empezás a dejar de usar químicos en todos los sentidos, ves cómo y tenés un jardín bien implantado, ¿no? Que eso también es muy importante que tú lo dijiste, ¿no? El día uno de las plantas, ¿sí? Que empiezan el vivero y continúa cuando yo planto. Si yo logro tener un jardín bien implantado y no cometo esos errores, el jardín se mantiene solo, hay un equilibrio, yo lo digo con total sinceridad, mi jardín se mantiene solo, o sea, no quiere decir que no lo cuides, sí lo cuido, hacés pequeñas cosas, pero si tú compras buenas plantas, las implantás bien, les das un suelo que sea apto para lo que estás plantando, ellas viven solas, hay que dejarlas hacer, no hay que, somos nosotros los que estamos cometiendo los grandes errores y las estamos llevando a hacer situaciones. No sé qué te parece, esa es mi visión de la naturaleza, de la jardinería. Yo creo que descubriamos mucho el tema del suelo, permitimos que se dé compactación, o sea, las plantas necesitan no solo los árboles, necesitan oxígeno, necesitan agua, idealmente necesitan una asociación con microorganismos del suelo que intercambian nutrientes, entonces utilizar mulch también es una buena práctica, mantenemos la humedad, mantenemos hierbas fuera de esa zona, por favor no plantemos pasto debajo de los árboles, contra el árbol, porque los árboles no crecen. La asada para mí es el enemigo número uno de los árboles y de las plantas, eso de venir cha-cha-cha o la horquilla esa, ¿no? Cómo daña el sistema radicular superficial que no hemos hablado de eso y qué importante es, ¿no? Tal cual, las primeras capas del suelo muy importantes en muchos sentidos, pero pasando al tema que comentabas de cómo, qué tipo de cosas podemos hacer si estamos haciendo una, hay muchos, me imagino, paisajistas o arquitectos que te escuchan y, sí, y yo lo que veo, no digo todo, hay algunos que me ha tocado trabajar que realmente hacen un muy buen trabajo en este sentido, que muchas veces los árboles se preservan árboles, ¿no? Para el proyecto, ¿no? Porque es lindo tener plantas ya adultas en el proyecto, pero no toman las precauciones de cuidarlo. Entonces, generalmente, o lo que se debería hacer es, bueno, tener un arborista que evalúe, ¿no? Que haga un inventario de los árboles y evalúe en base al proyecto, también considerando temas relacionados al riesgo, ¿no? ¿Qué árboles se deberían preservar, qué árboles no? Los que se deberían preservar, ¿qué medidas tenemos que tomar para minimizar el impacto de la construcción sobre ese árbol, ¿no? Entonces, me ha pasado, ya lo comenté, pero de gente que compra propiedades y una de las cosas que incluyó en su compra fueron los árboles, en ese jardín, y luego uno va y están en buena obra y están haciendo mezcla de hormigón en la base de ese árbol y se limpia la hormigonera y el agua la tiran en la base de ese árbol y bueno, poca casualidad dentro de dos años o un año y medio se le empieza a retroceder, se le empiezan ya son síntomas de que tal vez hay bloqueo de nutrientes en el suelo, entonces, hay ciertas medidas que podemos tomar por ejemplo creando un vallado alrededor del árbol de por lo menos tres metros aplicar mulch si no podemos hacer un vallado podemos hacer una capa de 8 o 10 pulgadas de chipeado de chips para evitar la compactación del suelo porque muchas veces pasan máquinas, camiones, vehículos y se va compactando ese suelo entonces definitivamente eso va a generar problemas en corto plazo entonces podemos tomar medidas para minimizar el impacto de la construcción sobre eso yo sé que es difícil estoy en las obras y yo sé que es difícil decirle tal vez a un contratista que está ejecutando la construcción de que tengan cuidado pero creo que debemos ir cada vez más ser más exigentes en el cuidado de esos árboles Sí ¿qué decís de mover los árboles de lugar? los árboles grandes o pequeños no importa contanos hablemos un poco de eso que también es una cosa que se estila Sí está fantástico en realidad en noviembre vamos a dar un seminario sobre trasplante de árboles Mirá que bueno así que ahora nos contamos en diciembre acá en Uruguay o afuera del país en noviembre noviembre bien se va a generar desde desde Lima ¿sabes que nosotros tenemos una una red digamos que estamos en en diez países y y bueno esa la idea de esa red era tener referentes en cada uno de cada uno de los países donde operamos nosotros por ejemplo en Canarias nuestros socios en Islas Canarias son especialistas en palmeras son y esto ahora un poco del tema del picubo rojo que está ahora medio de moda gente que ha manejado la plaga en Canarias desde hace diez o doce años y los tenemos como asesores en el proceso que estamos desarrollando en Uruguay para combatir el picubo lo mismo con nuestros colegas de Perú que son ingenieros forestales y están completamente abocados al tema del arbolado urbano ellos realizan un montón de trasplantes con un éxito muy alto en los trasplantes porque se utilizan ciertas técnicas que garantizan eso ustedes sí es posible trasplantarles pero tenemos que darle su tiempo y hay que hacerlo de acuerdo a ciertos procedimientos capaz que es un proceso que te lleva tres meses para plantar un árbol preparar preparar ese individuo preparar ese individuo para moverlo entonces para el estrés que va a sufrir ¿no? porque la gente se cree que es tú 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 y ya está sí y hacerlo de una forma en donde no tenés que hacer una reducción ¿no? drástica ni nada por el estilo entonces es posible haciéndolo con ciertos procedimientos bien para eso necesitamos necesitamos alguien que sepa digo lo que pasa es que muchas veces queremos hacer todo y ahí es que cometemos algunos errores ¿no? por algo existen los profesionales que se preparan dentro de un área como tú y como muchos más ¿no? cada uno en su lugar y qué importante que es contar con esos servicios o por lo menos no sé o tomar el curso que tú vas a dar contanos qué fecha y dónde ya que estamos en esto me interesa creo que puede ser muy rico para todos los que están escuchando me tengo que fijar creo que es 19, 20, 21 de noviembre bien es un seminario y nada va a estar buenísimo con gente que yo no soy ni nada ni nada por el estilo pero nuestros nuestros colegas de Perú hacen muchísimo eso y ellos van a estar dando el seminario de trasplante árboles y palmeras bien ¿va a ser presencial o va a ser a distancia? no va a ser a distancia bien Andrés o sea que hagamos hagamos un resumen si querés de de todo lo que hemos estado hablando nos quedan 10 minutitos más o menos da para hacer un resumen y para ahondar un poquito 10 minutos podemos extendernos un poco más hacer un resumen de todo lo que dijimos y seguro que nos vamos a ir por algún otro lugar ahí también hablan cuando tú me dijiste de de poner mulch a los árboles y está Loreto que es chilena y que vive en el secano costero y que es un lugar de mucha pendiente y lo que ella dice es que muchas veces no puede poner mulch ¿no? entonces ahí ¿qué hacemos? ella dice que pone cubrezuelos y me parece fantástico ¿viste? que muchas veces las otras plantas son las que dan la riqueza al suelo ¿no? en esa interacción radicular también se produce una riqueza que antes creíamos que era al revés decíamos ah muchas plantas está mal es al revés es una comunidad que empieza a funcionar y a crear sus hongos y micornizas y bla 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 contanos de eso sí sí porque diferentes plantas extraen diferentes nutrientes y se comparten entonces tenés dos plantas creciendo juntas una con un sistema radicular más profundo que otra hay una interacción ahí que se da que es muy favorable entonces es correcto eso además los cubrezuelos evitan la erosión creo que es súper importante hay que adecuarse a la situación en la que uno está en la que uno está sin duda bueno definitivamente tenemos que ser más conscientes con el tema de los residuos que generamos nosotros estamos yendo en esa dirección como empresa de comenzar a chipear todo el material compostarlo dejarlo que madure eso también es muy importante yo veo que a veces se aplica mucho verde ha salido de la chipe ahora y eso no es no es favorable tiene que pasar por un proceso en donde digamos como que entre comillas de esterilización por el aumento de temperatura el compost funciona así se levanta la temperatura se mata una cantidad de patógenos y ese mulch ese compost se considera maduro después de cierto punto entonces creo que hay que tener hay que ser conscientes de eso hay algunos que están ahí comentando están contentos con ese curso que van a dar me parece que está muy bueno es una capacitación para nosotros los paisajistas después publicaremos sobre eso tú lo vas a publicar seguramente en las redes porque viste que esto funciona acá todos queremos saber qué es lo que va a suceder tenemos varios ahora lo que estamos generando vos sabés que nosotros también trabajamos todo en el tema de formación formamos gente para trabajar en los árboles que es algo que hace mucha falta creo que la persona que ejecuta el trabajo tiene que también saber de biología del árbol tiene que tener capacidad de poder acceder a los diferentes puntos del árbol para para poderlo correctamente y tiene que tener conocimiento como para hacerlo ¿verdad? entonces nosotros tenemos una academia que formamos gente en Sudamérica ahora estamos trabajando en Puerto Rico formando a las empresas que manejan la vegetación en Puerto Rico son empresas que trabajan para el Estado empresas muy grandes nosotros formamos capacitamos a sus cuadrillas para hacer para hacer ese tipo de trabajo y en otras áreas también falta mucho conocimiento entonces empezamos a desarrollar cursos y capacitaciones ¿no? más enfocados en los técnicos por ejemplo trasplantes técnicas de trasplantes el manejo de enfermedades y todo lo que es la parte de nutrición todo ese tipo de capacitaciones las estamos empezando a generar con técnicos y especialistas que están asociados a nuestra red y poder brindarle otras perspectivas buenísimo nos avisás por acá por favor me lo mandás y lo subo en mi G así todo el que quiera participar bueno buenísimo después habla contigo vamos a hacer a ver tema a modo de resumen súper rápido no tenemos procuro tranqui no, no, no tenemos unos minutos dale tranqui quedamos conscientes del sitio del árbol que vamos a plantar que pueda sobrevivir en ese ambiente ¿sí? seleccionemos buenas plantas creo que el consumidor cada vez va a elegir mejor calidad de plantas creo que los vivieros tienen que ir en esa dirección entonces seleccionemos plantas de calidad ¿sí? y luego toda la gestión de ese árbol inviertamos mucho tiempo al principio ¿sí? cuanto más inviertamos al principio vamos a tener un árbol un mejor árbol a largo plazo ¿sí? intervenciones más fuertes al principio intervenciones mucho más leves cuando el árbol va llegando a su madurez o un árbol ya habíamos dicho algo así como en los primeros tres años de vida es cuando deberíamos darle la forma al árbol ¿verdad? la intervención ¿no después? ¿o es equivocado? más o menos era por ahí ¿no? el árbol lo podemos afectar desde que es un plantín básicamente pero por ejemplo hay gente que desarrolla árboles para que los niños trepen entonces un árbol de 50 centímetros lo puede doblar para que quede el tronco bajo y los niños puedan trepar y después entonces nosotros podemos manejar los árboles de la forma que querramos de acuerdo al objetivo que queremos lograr entonces ese manejo debe ser mucho más intenso cuando el árbol es joven y después es simplemente mantenimiento ¿sí? claro los árboles adultos tenemos que tener mucho cuidado con los tratamientos que le hacemos porque adultas son más susceptibles o tienen menos capacidad de respuesta frente al estrés que le generamos ¿sí? sí ¿sabés qué? una cosa que uno ve bastante hay dos cosas que se ven y me parece que hay que tenerlas en cuenta cuando atan un alambre en un árbol ¿no? para colgar no sé qué cosa ¿viste cómo se estrangula los daños que ocasiona eso? la gente no se da cuenta ah bueno pero cicatriza sí pero ¿qué costo? ¿a qué costo? las bordeadoras las máquinas no solo las bordeadoras las máquinas cuando vienen y chocan contra el contra el tronco y por último cuando la gente escribe el nombre o hace un dibujito son las tres que me vienen así el árbol yo les digo pero escuchá a ver si yo agarro ahora un bisturí te hago un dibujito en el brazo ¿qué sentís? ¿sabés cómo quedan? tal cual sí por eso está bueno que los jardineros también se integren a todo este tipo de charlas este por eso es que recomiendo que apliquen mulch porque al aplicar mulch eliminamos el pasto de la base del árbol y el jardín y la persona que corta el pasto no va a tener que estar milimétricamente este evitamos ya es muy difícil si hacemos una olla y aplicamos mulch ya eliminamos la posibilidad de que con la bordeadora con la máquina nos afecten ese árbol entonces es importante lo importante además vamos a decirlo es que hacer la olla el día uno ¿verdad? no cuando ya se está estableciendo el sistema radicular que tú hablaste de la importancia de él y nosotros todavía lo sacamos el vivero lo trajimos lo estresamos lo dejamos y cuando el más o menos se está recuperando vamos hacemos la olla imagínate ¿no? pero es un error también que se comete bastante a menudo no digo a nivel este doméstico ¿no? es algo muy común bueno y ahora le vamos a hacer la olla ya pasaron seis meses así que elegir buenos árboles en viveros que estén capacitados que sin duda hay muchos acuérdense la importancia de ver la copa del árbol no tanto para mí no tanto el tamaño del árbol que voy a comprar sino la copa ¿no? que sea una copa que ya está linda como dijiste tú no buscar evitar las copas en esta forma árboles que han sido debidamente reificados plantarlos con buen sustrato el doble de ancho que de profundidad desde el día uno en tutorarlo y creo que vamos a tener un árbol divino pensamos mucho más no es tan difícil pero hay que tener algunos puntos no es tan difícil creo que si tratamos de de entender el sistema vamos a poder tomar mejores decisiones si sabemos cómo funciona el sistema podemos tomar decisiones mejores por eso acá dale ¿arboricultura moderna? no anoten ¿arboricultura moderna? este es otro están los dos en español hay otros libros por ejemplo este también del mismo autor ¿arbol? ¿qué dice? ¿arbol? este no este se trata de poda ¿poda? ok ¿de quién es ese? muy linda ¿cómo es tu bala? bien este es de Alex Shago básicamente es una es una recopilación es una recopilación de fotos sobre digamos que analiza podas y el tipo de situaciones que se dan y cómo mala praxis afecta ¿no? este como la mala praxis o ciertas situaciones afectan la verdad que es muy interesante qué bueno Andrés para cerrar la charla este un poco de literatura que siempre viene bien para repasar para 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 afianzar conceptos y bueno y otra cosa es que el vivo queda grabado que lo pueden escuchar y también preguntan siguen preguntando por esa capacitación unos cuantos y si la vas a publicar en tu en tu en tu perfil de ProArbol pregunto ahí si la voy a publicar en el perfil de ProArbol también te la voy a compartir para que tú la puedas perfecto claro que sí nosotros yo a nivel personal siempre me gusta enviar a las personas que que creo que les puede interesar enviamos este información a título personal en los grupos así que bienvenido que me lo mandes y como hacemos con otros profesionales hay que hay que difundir porque también pasa que a veces uno no se entera de lo que le interesa así que está muy bueno que todos compartamos esa esa información sí obviamente este y a las órdenes para responder si la gente me quiere escribir por privado si tienen preguntas bienvenidos este yo no voy a estar en Uruguay casi todo septiembre pero pero bueno trataré de responder sin duda que no voy a empezar Andrés a veces demora un rato en responder yo lo sé pero es porque anda por ahí trabajando o sea acá o sea en el exterior pero él responde ahí está Marielina que es una fan tuya le está mandando un saludo dice que excelente charla como siempre Elina ahí y como siempre una excelente charla la verdad que para mí ha sido un placer estar contigo gracias gracias y vamos a seguir aprendiendo esto 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 no se termina hoy vamos a seguir nosotros repetimos muchos entrevistados porque porque pensamos que siempre hay para seguir o sea que ya estarás por acá nuevamente Andrés y esperamos ese curso con ansiedad antes de cortar ahí vi que una persona hizo una pregunta sobre el mulch ¿sí? dale adelante evitemos evitemos el volcán ¿sí? voy a hacer un dibujito para ilustrar porque el mulch es bueno pero si lo aplicamos de manera equivocada es peor entonces miren que interesante con dibujito y todo chicos esto no puede ser más completo la literatura que ahí piden si les vamos a escribir ahora al final cuando publique el vivo ponemos los nombres de los libros ¿sí? que recomendó este así seguimos profundizando a ver ese es el famoso volcán del mulch ¿sí? eso es un volcán se le llama un volcán porque parece un volcán tenemos que evitar evitar a toda costa hacer eso ¿sí? entonces una forma adecuada de aplicar el mulch sería así bueno vamos a esperar lo que él dice esto es con suspenso dice que nos quedan las ganas de seguir muchas gracias muy bueno excelente muchas gracias en mulch lo deberíamos aplicar de esta manera ¿sí? ¿ok? excelente además aquí ya tenemos un poquito también de reservorio de agua está el cuello y no está enterrado ¿sí? bien excelente más claro más gráfico imposible con dibujo y todo gracias Andrés hasta pronto excelente como siempre lo grabo lo guardo voy a escribir la bibliografía que la están pidiendo y quédense tranquilos que vamos a informar cuando salga esa capacitación así ah y preguntaban si desde Chile la pueden tomar claro que sí porque va a ser a distancia o sea que donde estén en el lugar que estén pueden tomar esta capacitación es muy probable que hagamos que empecemos a hacer capacitaciones presenciales en lo que son cursos técnicos ya sea de poda de árboles como de trasplantes pero eso va a ser un ciclo que vamos a arrancar el año que viene muy bien estemos atentos bueno gracias 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 te están agradeciendo todos y yo también hasta pronto Andrés que tengas un buen fin de semana muchas gracias chau chau los esperamos el sábado próximo va a estar Pancho así que no se pierdan como siempre sábados de hermandad hasta pronto buen fin de semana y gracias por acompañarnos chau 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 Andrés chau 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 chau